Esto es lo más visto de hoy. El día de ayer fuimos testigos de uno de los momentos más épicos en los últimos años de la lucha libre estadounidense, ya que en el evento Money in the Bank pudimos presenciar el regreso de John Cena, el cual se encontraba en el retiro desde hace ya varios años. Y el momento simplemente fue increíble, fue como revivir nuestra infancia. Así se vivió su regreso desde las gradas. ¡Gracias! 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 Un grupo de amigas que remaban en costa de Río de Janeiro fueron sorprendidas por el impresionante salto de una ballena jorobada o yubarta, como es conocido el enorme cetáceo en Brasil, que salió a la superficie para alimentarse de peces. Esta señora estaba celebrando su cumpleaños en un restaurante sola, cuando los camareros y otros comensales vieron que estaba sola, vinieron a celebrar con ella. Este tipo de momentos me hacen recuperar la fe en la humanidad. Gracias por ver el video.